Las nuevas teorías sobre liderazgo, respaldadas entre otros por Pedro Gioia, director del Instituto de Liderazgo, persiguen formar héroes más que líderes, porque solamente ellos podrán formar parte de ese escaso 13% de las plantillas que están comprometidas con el objetivo de la empresa. Estos nuevos perfiles son individualistas, egoístas, ambiciosos y vanidosos, porque en primer lugar son autosuficientes, en segundo lugar se trata de un egoísmo altruista que luego repercutirá en beneficio de las propias plantillas. Están alejados de la humildad porque en esas primeras etapas la humildad siempre se identifica con la debilidad y son ambiciosos porque sin reto no hay héroe. Profesores, médicos, electricistas, técnicos, las áreas que atienden estos misioneros son varias. Cada uno desde su profesión ha encontrado la manera de llevar bienestar para quienes lo rodean. No es una tarea fácil, pero en el prójimo han encontrado el rostro que les impulsa a seguir. Su profesión se ha convertido en la mejor herramienta para acompañar a las personas con las que trabajan. La lucha por los derechos humanos, la educación, los jóvenes, la construcción. Son varios los ámbitos en los que aportan apoyando al crecimiento del pueblo. ¿Sabes cuáles son los superhéroes que el mundo necesita? Son tus padres, que vuelven agotados del trabajo y te dedican todo su tiempo y su cariño porque eres el regalo más grande que Dios les ha hecho. O tus abuelos, que te adoran y que están deseando que vuelvas al pueblo para llevarte a ver las ovejas. Van a hacer pan juntos. No hay misión pequeña sin amor es grande. Y a la títocati. Gracias por ver el video.